Música 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 ¿Qué es lo que hiciste en este video? Con Ziyad Khoury. Ziyad Khoury D.O.P. ¿Quién es el clip? ¿Quién es el estilo? ¿Quién es el estilo? Elio. Elio es el Nacer. ¿Elio es el Nacer o el Nacer? Elio es el Nacer. Nosotros estamos aquí. ¡Eso! 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 El Nacer de Beyrots, mi hija, el Nacer. Tienen des Gol. Cienes. El Nacer. Están muy bien, la mamá. El Nacer de Las. aites que viene con ella. Estén muy bien, además del Ménac. Es el Nacer. El Nacer. Así que me llevó el Nacer. Bien, la mamá. ¿Vale? Gracias por ver el video.